¿Qué significa ser católico? Señor Cardenal, ¿me podría explicar qué significa ser católico? La palabra católico es una palabra de origen griego y su origen viene de dos palabras que se juntan, la palabra kata y la palabra holon. Kata significa según y holon significa totalidad. Católico significa según totalidad. Etimológicamente entonces ser católico significa yo acepto, abrazo, acojo la totalidad de la doctrina de Jesucristo nuestro Señor. tal como él la entregó a la iglesia para que la iglesia la custodiara, la predicara, la conservara a lo largo de los siglos. Por lo tanto un católico es una persona que acepta sin restricciones la totalidad de la doctrina de la iglesia católica. Si una persona rechaza una parte de la doctrina católica y lo hace a sabiendas, esa persona ya no está en plena comunión con la iglesia y no puede decirse realmente católico. No se puede hacer en la doctrina de Jesucristo tal como la propone la iglesia una selección. Yo acojo esto pero no acojo lo otro, le doy importancia a esto, no le doy importancia a otra cosa. No, ciertamente que en la doctrina católica hay cosas que son más importantes que otras, más cercanas al núcleo de la revelación cristiana. Pero no hay ninguna verdad que la iglesia proponga como perteneciente a la revelación cristiana de la cual una persona que quiere ser católico pueda prescindir. Pongo un ejemplo, yo prescindo y no creo en la vida eterna, lo siento desgraciadamente, no eres católico. Yo no creo en la resurrección de Jesucristo, tremendo, ese es un dogma de la fe católica sobre el cual no se puede hacer ninguna transacción, quiere decir que no eres católico. Yo no acepto tal o cual mandamiento de la ley de Dios, no lo acepto, creo que es un error, no eres católico. Cosa distinta es si tú acoges la doctrina católica pero por la debilidad humana no eres capaz de estar a tono con ella totalmente. Totalmente, por debilidad, por fragilidad, por las circunstancias de la vida. La iglesia te manda participar en la misa todos los domingos pero tú por flojera o por cualquier motivo faltas a la misa. Podría decir yo que no eres un buen católico pero no has dejado de ser católico porque tú aceptas el que hay que participar en el culto de Dios tal como la iglesia lo propone a todos sus hijos. Pongamos otro ejemplo. Una persona que estime que es legítimo abortar. Esa persona está en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios que no se puede dejar a un lado y por lo tanto esa persona no es un católico. Distinto sería una persona que en un momento de confusión, por los motivos que se quiera, realiza un aborto sabiendo que eso está mal y aceptando que eso está mal. Esa persona es un mal católico, no se está conduciendo como católico, pero efectivamente flaqueó. La flaqueza es compatible con la calidad de católico. Lo que no es compatible con la calidad de católico es el rechazo de una doctrina vinculante, de una doctrina propuesta por la iglesia en nombre de Cristo como perteneciente al depósito de la sagrada doctrina cristiana y católica. Gracias.